Ayer te di pasar con ella del brazo y sin que tú lo notaras te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me mentías aciéndome creer que no la quería. Toma este puñal ábreme la pena quiero desancrarme hasta que me empera. No quiero la vida si he de verte ajeno pues sin tu cariño no vale la pena. ¿Por qué? Dime por qué me has engañado si todo lo que tú has querido yo siempre te lo he dado. ¿Por qué te burlas de mí amorcito mío? ¿Por qué? ¿Por qué? Después que tanto te he querido me das tan mal pago. Toma este puñal ábreme la pena quiero desancrarme hasta que me empera. No quiero la vida si he de verte ajeno pues sin tu cariño no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Gracias.